Pues por qué lo que se necesita actualmente, en este momento de inmediatez, donde los cambios son de un minuto a la otra clase, nosotros necesitamos darles herramientas que las fortalezcan primero como personas, seres humanos, para que puedan desempeñarse y desarrollarse en las actividades que tienen. Pues mira, nosotros estamos empezando nuevamente en el proceso de asignación formal, porque lo hemos manejado informalmente, ya tenemos la asignación formal y ahorita he llevado muy poca, porque estamos en realidad, esto queremos también crecer, pero queremos crecer mucho porque estamos brindando los servicios para las mujeres en alianza con esa nueva organización.